Estamos hablando del coronavirus, pero ahora le echamos una mirada a la alimentación. Quienes han resistido quizás la enfermedad, se deben sentir muy felices y orgullosos de su sistema inmunológico también. Aquellos que han salido de manera rápida y que han enfrentado a la primera, a la segunda y que ahora en esta tercera ola quizás no se han contagiado todavía, es porque tienen un sistema inmunológico fuerte. Sí, por su alimentación, por su condición, cada organismo es distinto. No nos metamos a todos en un monsaco, pero sí queremos decirles que hay una serie de alimentos que son muy beneficiosos y que los nutricionistas recomiendan consumir, sobre todo en estos momentos. Si usted ha dado positivo al COVID-19, ¿sabía que hay alimentos que lo pueden ayudar a enfrentar de mejor manera esta situación médica? Lorena Jurupe está justamente con una especialista en nutrición y nos trae el menú, no el menú, para un paciente COVID. ¿Qué alimentos nos hacen bien? Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ahora que los contagios están incrementando, contagios por coronavirus, tenemos que saber cómo alimentarnos. Para esto vamos a hablar con la licenciada en nutrición, Juliana Saldarriaga, que nos va a dar algunos tips de qué alimentos podemos comer en estos días en que uno tiene COVID y que está en casa. Vamos a conversar con ella. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Sí, definitivamente la incidencia de contagios por el COVID ha aumentado y la mayoría está pasando esta cuarentena en casa. Entonces empieza la pregunta de qué, cómo, ahora que estoy contagiado con el COVID. Entonces acá he puesto unas opciones súper prácticas, en verdad, que todos podemos encontrar en casa, no para poder incluir. Vemos que son alimentos, digamos, saludables. Es decir, no podemos abusar de los alimentos grasosos o las frituras en caso de la persona tenga COVID. Así es. No debemos incluir muchas frituras, alimentos grasosos, dulces. ¿Por qué? Porque el cuerpo igual está luchando, ¿no? Está en un proceso interno para poder combatir el virus. Y también está la persona consumiendo ciertos fármacos para poder ayudar a esto. Entonces, sumado que muchos de los pacientes de que están con el COVID tienen ciertas conmovilidades, diabetes, colesterol, ¿no? Todo esto, el consumo de mayor cantidad de grasa podría elevar las transaminazas y generar un mayor daño a esta persona. En este caso, entonces, vemos, por ejemplo, fruta, vemos palpita, vemos papa zancochada y alimentos con bastantes proteínas. Definitivamente, la proteína es muy importante como en toda enfermedad realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el desayuno podemos poner, acá en este caso he puesto un jugo de naranja porque obviamente fuente de vitamina C, entonces también nos conviene incluirla. Luego he puesto dos tostadas que podrían ser integrales y lo estoy poniendo con un poco de palta que es una grasa saludable. Aquí también podríamos añadir lo que es un huevo, un huevo zancochado, un huevo revuelto para poder tener una variedad. O en vez de, por ejemplo, poner el huevo, podríamos poner pollo deshilachado, ¿no? Con un poquito de palta y ya estén, digamos, listos el desayuno. En el caso del almuerzo, por ejemplo, vemos el atún y como te comentaba, la papa zancochada, ¿no? Sí. Un alimento con mucha proteína. Pero, ¿qué otro platillo podemos agregar en el almuerzo? Definitivamente. ¿Es pues papa zancochada, por qué? Porque las personas también como están con esa sensación tipo de tos, de incomodidad en la garganta, se da como un refrio común. Es bueno tener alimentos que sea fácil de pasar, ¿no? Entonces podemos poner puré también. Puede ser puré de espinaca. Si no, podemos cambiar también por una quinoa, que es otra buena alternativa. Y si no tenemos el pescado, podemos poner lo que es un pollo, una pavita, ¿no? Y si estamos quizás en la sierra, tenemos mayor acceso, podemos poner lo que es un cuy. Entonces tenemos gran variedad para comer. La carne roja la dejamos un poco de lado por el tema que es dura. Exacto, ¿no? La carne roja la vamos a dejar quizás no por estos días, sobre todo si estamos iniciando, ¿no? Con el contagio porque es más difícil, ¿no? El poder masticarla, el poder pasarla y por eso estamos optando por opciones mucho más fáciles. Y si las personas no tienen ninguna dificultad, podría incluir una carne roja tipo en un asado, en un guiso. Un guiso bajo en, digamos, en grasa, bajo el sal. En condimentos, ¿no? Sobre todo en condimentos. Y bueno, estoy poniendo la fruta, que en verdad la fruta debe ser tanto colación para media mañana o media tarde. Porque el mismo hecho de estar en esta, con este virus, ¿no? Sabiendo que la persona está contagiada, puede generar un poquito de ansiedad. Entonces va a dar esas ganas de estar picando alimentos de más. Y obviamente la alternativa siempre más saludable es una fruta. Una fruta que la podemos también de repente hacer en postrecito, calentada en el horno como membrillo. Una computita, podemos hacer una mazamorrita, ¿no? Si quieren algo más fresco, también en vez de fruta podemos poner una gelatina, ¿no? Una gelatina light, entonces, o frutos secos también para picar. Ahora, para la cena ya digamos algo más light, algo caliente también, algo suave como un bulecito. Sí, acá lo que tenemos es una cremita de espárragos, ¿no? Es algo mucho más suave. De igual forma, esa cremita que le podemos poner trocitos de pollo, criaditas de huevo, podemos licuarla todo. Añadirle una cucharadita de aceite de oliva también para potenciar más esa crema, ¿no? Y una infusión, una agüita de tiempo también para que sea más fácil para la persona. De esta manera, entonces, digamos que con esta buena alimentación, la recuperación del paciente COVID va a ayudar. ¿Por qué? Bueno, su sistema va a estar, digamos, bien nutrido, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Lo que se quiere básicamente es que la persona esté con todos los nutrientes, ¿no? Que pueda combatir, que el sistema inmunológico se pueda reforzar aún muchísimo más. Que tenga esa proteína que necesita para que el cuerpo pueda responder y la recuperación sea mucho más rápida, ¿no? De igual forma, como digo, hay que recordar que las personas que ya tienen antecedentes de alguna enfermedad, una diabetes, una hipertensión, un colesterol elevado, tienen que seguir con sus cuidados como lo han tenido previamente, ¿no? No es de que tengo el COVID, solamente me voy a enfocar en el COVID y dejo de lado el cuidarme por la diabetes u otra enfermedad. No olviden también tomar tres litros de agua porque la hidratación es importante en estos días si la persona ha contraído COVID y esos alimentos que recomienda la nutricionista para que, pues, nuestro sistema inmunológico esté fuerte una vez que nos vayan, se vayan o nos vayamos recuperando de COVID.